¿Ah? ¿Qué pasa con él? Es que no puedo creer que lo hayáis traicionado de esa manera. Por favor, Ismael, ¿te puedes sentar y escuchar bien? No. De verdad, porque para nosotros no fue nada fácil, ¿eh? Nosotros tendríamos que... Nosotros estábamos muy afectados por la muerte de tu padre. Nos sentíamos solos y poco a poco nos fuimos acercando, Ismael. ¿Y eso cuándo ocurrió? ¿El mismo día que enterramos a papá? Oye, no seas desagradable. Mira, más desagradable es lo que acabo de escuchar, que os hicisteis amantes sin respetar siquiera el duelo por mi padre. ¿Ah, sí? ¿Y lo dices tú? ¿Que al poco tiempo te liaste con su fulana? ¡No hables así de Cristina! Por favor, calmémonos un poco, ¿eh? No vamos por buen camino, ¿sí? Es que no vamos bien por ningún camino. Mucho menos por el que vosotros habéis tomado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? No, de bien nada. Esto parece un lupanada. ¡Ismael, por favor! Pero bueno, ¿qué pasa? Laura, Julián, les ruego que escuchen... ¡Ah, sin rodeos, por favor! Mira, lo que pasa es que mamá y Aquilino se han hecho amantes. ¿Lo que dice Ismael es cierto? No, no, claro que es cierto. Lo acabo de oír. Un momento, Ismael, deja que se expliquen, por favor. Sí, que se expliquen. Y que nos cuenten los pormenores de esta relación, ¿no? Ismael, aún soy tu madre y te puedo dar un buen bofetón, ¿eh? Ya voy yo. A ver quién es ahora. Laura, yo te juro que hubiera preferido que te enteraras de otra manera, ¿no? No en estas circunstancias, yo... ¡Obre! Comisario. Me alegro de tenerles a todos juntos. Yo quería decirle que he mentido, pero... Lo sé. La verbena de la paloma ya no está en cartel. Yo también mentí con lo del ajedrez. Me lo imaginaba. En realidad era que estábamos los dos en un hotel, ahora podemos contarlo. Me alegro por ustedes. Pero yo he venido aquí a detener a otra persona. ¿Pero a quién? Ninguno de los que estamos aquí podríamos haber hecho nada contra Cristina. No son esas mis conclusiones. Aquí hay alguien que sí ha hecho algo con Cristina. Guardia. Queda detenido como principal sospechoso por el asesinato de Cristina Pérez. ¿Julian? ¿Ja? ¿Ahora? Hola. Hola.